mariana sueños hay muchos permanentemente estamos soñando pero cómo hacer para materializarlos y volverlos realidad si es una muy buena pregunta y yo creo que la palabra es disciplina la disciplina es positiva porque te hace hacer no es sólo soñar no es sólo anhelar es levantarse por la mañana y conseguir una cita y si no te la dan volver a llamar y venir a ensayar muchas horas para que el show quede perfecto y si no puedes hacer contratar a alguien que ponga las luces entonces aprende tú a poner las luces y si tienes que aprender de diseño de vestuarios aunque no sea diseñadora de modas busca quién sí lo sabe hacer y trabaja con personas que te puedan aportar y conseguir las cosas a través de la acción ella es mariana toón emprendedora con una historia de negocios altamente inspiradora que como les contaba al comienzo comenzó muy pequeña en el garaje de la casa de su mamá hoy es una de las academias más reconocidas y sobre todo con ese amor de trayectoria que le permite hoy tener bailarinas profesionales por el mundo muchas gracias a ti muchas gracias